Hola a todos, hoy vamos a continuar con la segunda forma de forma 16 de Nachoel. Empezamos. Muy bien, como siempre es una forma básica, no hace falta hacerlo muy rápido, sino bien claro, bien marcado y con fuerza. Después una vez cuando gana práctica se le puede agregar más velocidad. Practiquen mucho, nos vemos en el próximo video.